Bueno, no, no sale el esfuerzo. Vamos con Copsol ante el Walter Ormeño. Partido que se jugó en Chancay, en el Estadio Romulo Show. Copsol se impuso con la mínima diferencia, aquí está el tanto, luego la asua de Rodrino. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué iba a hacer? Ahí está, mi tío, mi tío, mi tío. Vende cachitos. Bueno, te dice. A ver. No podemos decir a qué se dedica, no. A ver, qué canchita es. De otra forma. Esa es canchita. Ya, ya está. ¡Volva! Alex, ¿a qué cosa graba? El video sigue, tomando cine, ¿no? Rodrigo Saraz. Ahora, me encanta la hinchada de Walter Ormeño. Siempre acompañado a ese equipo, muchachos. No paren de hacerlo. Ahí está, Rodrigo Saraz. ¿Y va a todo el mundo? Sí, Rodrigo Saraz. Como palitroque. ¡Uy, no! ¡Ay, repetida! Igualista a la otra, ¿no? Sí. Es agua, es agua, es agua, es agua. No pienses mal. De una, de una. Un pizquito así, pero casero. Sí, es agante, tío, es agante, ¿eh? Agale, tío. ¡Raspa, no raspa! Sí, raspa, sí, raspa. Y atención, porque esta jugada se va a repetir también, en un minuto. A ver. Bien, bien. La quiero de la de doble, ¿no? ¡Felix Lina! La quiero de la de doble. Ahí está, la gente de la de doble. A ver, otra vez. La misma jugada, ¿no? Escúchame. ¡Eh, eh, eh! De Cañete, Lima, costa de dos horas. O sea, Cañete, Lima, sí, va a sonar. Y de Lima, Chancay, dos horas más. Sí, pues sí, fue todo el coro norte. Ya, pues se metió sus cuatro horas de viaje, fue lo de la de doble. Ahí está, el gole con gol. Gol, marcado por Pablo Obrecht. En el número favorito de Atenor, minuto sesenta y nueve. Pero, ¿qué pasa que ese favorito es el anillo que le queda? ¿Ah? Es el único número que le queda. Bueno, vamos a ver ahora, en esta ocasión, va a ganar, va a ganar. El árbit dice que no. El árbit dijo que no. No puede. El árbitro de Atenor, minuto sesenta y nueve.